Hola a todos. En este video no voy a abrir nada, pero voy a sortear cuatro cartas. Y para entrar a este sorteo, tienen que suscribirse a mi canal y dejar un comentario en este video diciendo que quieres ganar las cartas aquí. Y no importa donde vivan, puedo enviar las cartas a cualquier país, pero este sorteo estará abierto por, digamos, dos semanas más o menos. Pero aquí están las cartas. De Charizard, otro de Blastoise, de Pikachu y este es la primera película. Y Vinasor. Así que buena suerte a todos y adiós.